Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto poder comunicarme por este medio con ustedes. Me llamo Evelyn Saray Girón Tirado. Tengo 29 años ya casi cumplidos este jueves pasado y bueno, me encuentro aquí con ustedes en este país hermoso de España. Yo soy de México, soy mexicana y es un placer poder compartir esta cultura a través de este medio. El día de hoy estaré compartiendo mi testimonio y espero que tú que me escuchas sea de esperanza, de bendición y de sanidad a tu vida. Yo tuve un encuentro con Jesús. Bueno, yo crecí en un hogar cristiano. Tengo a mi mamá y a mi papá y tengo una hermana. Ella ya está casada, ella tiene aproximadamente 10 años de casada y tengo una hermosa sobrina de 6 años de edad. Bueno, les empiezo a contar. Cuando yo tenía unos 3 años de edad, más o menos, mi padre sufrió un accidente automovilístico, el cual, pues bueno, mi hermana y yo tuvimos que ir a la casa de mi abuelita para vivir en este tiempo que mi papá estaba pasando por esta situación de su accidente. Claro que cuando vivíamos esa situación de separación de mi padre y mi madre de este tiempo yendo a hospitales, pues sufrí un gran vacío en mi corazón donde no tenía a mamá y a papá. Y aquí quiero ser muy específica y contarte de una situación que adoleció mi corazón. Cuando yo empecé a sentir esa ausencia de mi padre específicamente, yo empecé a experimentar diferentes emociones como tristeza, dolor y eso se fue agravando un poco más a lo largo que yo fui creciendo. Pude experimentar lo que era el sentido de la soledad, pero lo más fuerte fue el abandono en mi vida. Como les comentaba, yo crecí, cierto, en un hogar cristiano, pero cuando sufrió esta crisis, mi familia cerca del accidente de mi padre, pues me sentía yo desprotegida y vulnerable. Siempre y cuando mi familia estuvo ahí presente, pero no era suficiente el hecho de tener esa ausencia de mamá y papá. Así fui creciendo en lo que es la etapa, bueno, en México le decimos la secundaria, antes del bachillerato. Y bueno, en ese transcurso de esa etapa yo estuve sufriendo mucho bullying, mucha violencia por parte de mis compañeros donde podría escuchar diferentes frases. Una en específico era que yo era burra, que yo no era capaz de hacerlo. Llegué al punto en esa etapa donde yo en una clase presente hice una carta y yo escribía cosas acerca de mí, de mi identidad, pero para herirme yo misma. Un ejemplo, frases como lo mencionaba. Eres una burra, no vas a poder aprender, no lo vas a poder hacer. Todas estas frases primeramente las recibía de mis compañeros y después yo misma me hice esa carta hacia mi identidad. Claro que existía en mí un gran dolor muy muy fuerte donde yo no sentía ese apoyo de mis padres, pero también iba a la escuela y no sentía ese apoyo mucho menos de mis compañeros o de mis maestros, porque también llegué a sufrir bullying acerca de mis maestros, donde un profesor en especial podía ver que en vez de afirmar, él lastimaba con sus palabras acerca de no ser capaz de poder avanzar en mis estudios. Bueno, fui creciendo, fui estudiando, seguí estudiando lo que es el bachillerato y posteriormente estudié la universidad. Todo esto te hablo que a lo largo de mi vida yo estuve yendo a la iglesia, yo estuve sirviendo a Dios, siempre creí en Dios, pero había ese dolor tan profundo de abandono, de rechazo, de inseguridad y no estar firme en mi identidad. Pasé por un proceso de divorcio, cuando yo termino la carrera, la universidad, me caso, empiezo a trabajar y pues bueno, fue cuando duré más o menos dos años de casada y paso por este proceso de divorcio. Un proceso muy doloroso, un proceso que bueno, pues en mi vida nunca, nunca yo me lo esperaba pasar. ¿Por qué? Porque yo crecí en ese hogar cristiano. Si tú me escuchas y si tú has pasado por estas dificultades, crisis en tu vida, un vacío en tu vida, ansiedad, depresión, bullying a lo largo de tu vida, aun si tú trabajas y hay personas que dañan tu identidad a través de eso, yo quiero decirte que en mi vida pudo ser rescatada. Cuando yo realmente tuve un encuentro personal con Jesús, cuando todos mis problemas me saturaron y ya no podría caminar más. ¿Por qué? Porque se acabó mi fuerza. Cuando yo paso por este proceso de divorcio, yo llegué a un punto de quererme suicidar. Entonces, cuando yo quise, estaba en el acto del suicidio, yo escucho la voz de Dios que me dice ¿Quién eres tú para quitarte la vida? Y pude ver sus brazos cubriéndome en esta etapa. Aun así, cuando pasé por eso, no pude realmente regresar al 100 a los brazos de papá. Y ahora te diré por qué. En mi vida estuve siempre escuchando de Dios, siempre escuchando de Jesús, pero nunca tuve realmente un encuentro profundo con Él, donde realmente nunca lo vi cara a cara. Cuando todos mis problemas me saturaron, cuando empezaron a cobrar factura, cuestiones físicas, cuando salieron deudas financieras por sin ningún lado, cuando tenía ese sentido, vuelvo a mencionar, de soledad, de abandono, es ahí cuando yo cierro mi cuarto, yo me pongo de rodillas porque también recibo una noticia que yo no iba a poder ser mamá. Creo que esa parte impactó fuertemente mi vida y fue donde decidí quebrar mi corazón, quebrar mi orgullo, quebrar mi propia fuerza y decirle, ¿sabes qué Dios? Yo te necesito. Te vuelvo a decir, tú que me escuchas. Yo ya conocía de Dios, pero nunca había tenido un encuentro cara a cara con Él hasta que me humillé ante Él, ante su presencia, ante sus brazos. Cuando dije, Dios, yo no puedo más, ni con mi vanidad, ni con mi orgullo, sino yo te necesito a ti, Jesús. Entonces yo, desde ese tiempo en adelante, yo ahora hablo a las personas y te hablo a ti que Jesús es un Dios detallista, Jesús es un Dios personal, que su Espíritu Santo nos acompaña, nos abraza. Y si tú has pasado por este proceso de divorcio, yo quiero decirte que Dios está ahí para consolarte. A lo mejor tú quieres hacer justicia con tu propia mano por historias que te han pasado, igual a mí o diferentes a mí. Pero yo quiero decirte que no hay mayor justicia que la de Dios. No hay mayor justicia que Él conoce cada uno de nuestros corazones. Porque la justicia en tu propia mano, ¿sabes qué? Te va a llevar al fracaso, te va a llevar a la muerte. Pero hoy Dios te da a elegir entre la vida y la muerte. Yo soy un testimonio que aún con las luchas de que no quería buscar a Dios, que yo pude abrir mi corazón tal cual ante Él, aunque no quería hablar con Él. Eso hizo que yo decidiera la vida. Así que yo te invito que el día de hoy, tú que me escuchas, si estás pasando por pensamientos aún de suicidio, quiero decirte que Dios tiene vida para ti y no muerte. Dios te bendiga y te mando desde acá un fuerte abrazo. ¡Gracias!